hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar sobre la carrera de hoy sobre hamilton que ha sido el ganador va el tributo al segundo más el estame en tercero felicitar a mercedes porque siguen dominando asustan pero siguen dominando los temas no se acercan porque mercedes ha hecho un gran trabajo en la era híbrida si todo eso es un sí rotundo luego cuando hamilton no sufre y esas cosas no pasan porque él tiene una carrera cómoda y sigue tranquilamente normal que no quiere las carreras cómodas hasta yo cuando juego al fórmula 1 bueno por otro orden de cosas racing point que salieron muy atrás en la carrera creo que es un destaque son destacados estrol el nivel si lo comparamos con el de checo pérez es menor también vale la experiencia del mexicano es bastante amplia y nada veremos a ver qué pasa con él que se dice que es el mercedes de red bull pues más está peleando por lo que pelea álbum una zona a la altura de lo que más hace eso que hace que red bull y max peleen uno solo contra dos pilotos de cada escudería bueno vuelta rápida de la carrera para Carlos Sainz después de hacer una segunda parada y para poner neumáticos para hacer la vuelta rápida así que segunda vuelta rápida de McLaren que es la segunda carrera muy buena carrera muy buena carrera de rando creo que espero un momento porque lo que pasa le acabo de ver pero lo que pasa le acabo de ver no 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 tenemos el calendario con estos dos carreras tenemos ya para el siguiente gran premio el de Hungría donde se supone que el Ferrari presenta su coche B aunque teniendo problemas hoy que ha tenido muchos problemas con el Ferrari no se pueden esconder hacer abandonos después de la pifia de Charles Leclerc en la primera vuelta y ya veremos por ahora a Hungría vamos a ver si podemos ver si podemos ver exacto esto es lo que quería poner para que nos hagamos una para que tengamos las cuentas claras y lo tenemos claritas si bajo un poquito exacto esto es lo que nos queda Valderi Botas Líder con 43 puntos seguido Alejandro con 37 Landon Orris con 26 Charles Leclerc con 18 después de haber abandonado Che Converes con 16 puntos Carlos Hay con 13 Lance Strong con 12 Pierre Gasly con 6 Esteban con 4 Dani Richardo con 4 Llovin H con 2 Dane Escribidas con 1 y se va a meter con 1 y se va a meter con 1 bueno pues aquí tenemos lo que supone lo que supone todo lo demás es pura tontería McLaren ha hecho con Carlos una parada muy mala Carlos que hizo una clasificación muy buena en agua lo se dedicó a 3 pero su ritmo real de hoy era para ser quinto lo cual no fue así vamos a ver si puedo buscar algún otro tweet perfecto este imagen este imagen es lo que tenemos no no resquinto no resquinto porque no riesgo a adelantar la última vuelta vale chico a ver si tenemos algún otro tweet de McLaren no resquinto veis por esto no resquinto por un toque entre Richardo y Stroll y Pérez que iba perdiendo el alerón y por eso Carlos Norris ha hecho algo increíble bueno nada más esto es lo que ha pasado en Ferrari esto es lo que Ferrari no debería permitir pero permite y es lo que tiene un equipo de grado baja encima choca pierde más de lo que podría perder o de lo que debería perder nada chicos nos espero para la siguiente la semana que viene vamos a confirmar las horas se supone que se presenta en Hungría el coche en vez de Ferrari pero yo no sé bueno seguimos con el horario el mismo horario que hoy para la semana siguiente en Hungría vale el mismo horario que hoy así que a la actual hora Canaria tenemos la carrera a las 3 hora de Madrid en insula tenemos la carrera a las 3 y 10 en Pérez para todo estamos aquí espero que comentéis el vídeo y me digáis lo que pensáis y nada fuerte abrazo y feliz semana